Bueno, Keito, gracias, chao. Hola, hello, konichiwa. Soy Keito Homa, hoy y vamos a hablar... Palabras coloquiales de Venezuela. Y en diferente generación. Vamos a hacer eso, esa vaina. Vamos a chequear. Gloria, bravo pueblo, que yo corazón. Entonces, Javier, ¿cuántos años tú tienes? 18. 18 años. Entonces, te vas a representar la edad de 10. Yo represento. Claro. Es muy importante. Es muy importante. Mucho respeto. Entonces, hay que representar. Y hoy vamos a hablar de palabras coloquiales de Venezuela. Entonces, tú estás representando coloquiales de 10. O sea, edad joven. Yo también todavía joven, pero él sabe. Porque yo no soy de allá, entonces yo quiero aprender. ¿Está bien? Listo. Yo tengo listas que saber. Y tú puedes decirme eso. Claro. Listo. Vamos. Dinero. Plata. Cabeza. Weedle, coco. Amigo. Panas, causas, llaves, yuntas. Novia. Geo. La Geo. Papá, papá, papá. Papá, el puré. Mamá. La puré. Abuelo. 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 El papá del puré. Abuelo. La mamá de la puré. ¿Y qué dice? Me das llevar a mi casa. Dame... Dame la corra. Oh, corra. Zapatos. Unos pisos. Ahora, ahora, otra generación. Siempre a la hora, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tienes? 28. 28. Edad 20. Entonces, generación 20. Exactamente. Entonces, puede preguntar palabras. Ok. Y puede dar respuesta. ¿Qué dice en tu calle o en tu lugar? Mi ciudad, Maracaibo. ¿Dónde? Los maracuchos. Ok. Diferente. Y aunque Venezuela, pero es diferente. Porque en diferentes países dicen. No, no, no. Bueno, empezamos. Dinero. Cobre. Cabeza. Cabeza. Amigo. Hermano, amigo. Novia. Novia. Papá. Papi. Mamá. Mami. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuela. ¿Me puedes llevar a mi casa? Dame. Verga, llévame a mi casa, por favor. Zapato. Goma. Goma. Entonces, compañero. Gracias por venir. Todo bien. Todo bello, bello. Bellísimo. Bellosísimo. Y ahora yo quiero saber. ¿Ustedes cuantos años tienes ya? 38. 38. Entonces, 3 caballos de 30. Bueno, sí. La década de los 30 años, vamos a decirlo así. Empezamos. Primero. Dinero. Plata. Cabeza. Güero. Amigo. Pana. Nubia. Culito. Papá. El puré. Ajá. Mamá. La puré. Abuelo. Viejo. Abuela. Vieja. La vieja. Y me puedes llevar a mi casa. Dame la pola para la casa. Y zapato. Piso. Gracias, señor caballete. ¿Y cuántos años tienes ya? Yo tengo 43. Voy a cumplir 44 dentro de 3 meses. Verdad. Entonces, generación 40 representado. ¿Puedo empezar entonces? Sí, sí, sí. Tenemos una lista. Vamos. Dinero. Real. Cabeza. Coco. Amigo. Panita. Novia. Jehová. Papá. Pure. Mamá. La pure. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuelo. ¿Me puedes llevar a mi casa? No. Mira, ¿puedes darme la cola para casa? Zapato. Un piso. Un piso. Un piso. Un piso. Entonces, señor caballete. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tienes? Ya. Cinco nueve. Ya son casi seceinta. Pero cincuenta. Todavía. Te voy a generación en cincuenta. Todavía. En el veinti"...veintiuno. Veintiuno? En el veinte veintiuno. ¿Veintiuno? En 2021, Bar. En el veintiuno, Bar. No, Bar, tranquilo. No tengo dudas. De edad número nada más. Pero eres más joven que yo. Está bien. Está bien. Dinero. Dinero. Real. Cabeza. El coco Amigo El panache Novia Mi amiga Mi novia Mi chama Papá El puri Mamá Abuelito Abuela Abuelita Me puedes llevar a mi casa Dame Dame la cola Zapato Zapato Zapatico Zapatico No, bueno, está bien, está bien Próximo día Listo Tonto, estúpido Gajo, bajú Cerveza Curda Estoy ebrio Surprendido Llanta Caucho Persona, ánimo, abajo Calihueva No, agüevoneado Agüevoneado, ok Flojera Calihueva Ok Sandaria Chola Chola Prestame atención Para mejor Cosa Cosa Vaina Descalado Caletabla Caletabla Caleverga Y otras generaciones Tonto Estúpido Bobo Cerveza Cerveza Estoy ebrio Estoy borracho Estoy borracho Yanda Cauchos Persona, ánimo, abajo Como Calihueva Flojera Igual Calihueva Sandares Sandares Cotizas Prestame atención Paramebola Cosa Cosa Descalado Descalado Tonto Estúpido Gajo Cerveza Cunda Estoy ebrio Estoy borracho Llanta Caucho Persona, ánimo, abajo Agüevoneado Flojera Vladillado Sandares Sandares Chola Chol Chancleta Chancleta Presta la atención Presta la atención Paramebola Cosa Sabayla Descarado Descarado Gracias Tonto Estúpido Cerveza Curva Estoy ebrio Estoy rascado Estoy rascado Llanta Coucho Persona, ánimo, abajo Persona con el ánimo abajo Agüevoneado Flojera Flojo Sandales Sandalias Sandalias Depende de la parte de donde sea Por lo menos yo digo chola Préstame atención Paramebola Cosa Vaina Descarado Calentable Tonto Estúpido Gafo Cerveza 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 Triste Triste Está triste Flojera Es un tipo flojo Ok Sandalias La sandalia La chola Chola Préstame atención Oye, mira, préstame atención Préstame atención Préstame atención Directamente Cosa Una cosa Como cual Como quieres que te diga Cosa Otro 10 ¿Cómo confirmar algo? Confirmar algo Fuego Dale Si vas Me aguanto ¿Y personas de quién soy un profano? Mucho La cabeza Mucho Bastante Burda Fastidio La niña Coquetear El charro perro Bustero Embustero 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 Cobero Cobero Hablador Charlatán Lambón A la bola Broma Joder Joder Bien Oh, bien, bien Depende Depende Ok No 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 Sigue ¿Más? ¿Cómo confirmar algo? Que molleja, acompáñame No, así Que molleja Persona de quién o como preocupado Preocupado Sí Mucho Bastante Verguero Verguero Dice Fastidio Eh Fatidiado Coqueteado 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 Pícaro 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 Embusteo Mentiroso 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 Hablador Mojonero Mojonero Lambón Sapo 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 Broma Eh Broma Broma Bien Está bien Está bien ¿Cómo confirmar algo? Como así o algo Como confirmar Yo, yo Bello, bello, bello Confirmar Claro, bello Bello Personas que pienso como preocupado como pensando mucho en el cabezón Mucho, bastante Burda Fastidio Blanillado Coqueteado O sea, los perros Embusteo O mentira Embusteado Comero Hablador No, hablador Yo Lambón Eh Ah La bola Broma Sandoval. ¿Bien? Bello, bello, bello. ¿Yo? Sí, claro, claro, está bien diferente. Toda la gente es diferente. ¿Vamos, no? ¿Y cómo confirman algo? Plomo. Mira, vamos a ir para el supermercado. Plomo, pues. Persona de pienso preocupado. Cabezón. Mucho y bastante. Que joder. Fastidio. Marillado. Coquetear. Coquetear. Coquetear, coño. Echar perro. Embusteo. Mojonero. Abrador. Charlatán. Lambón. Broma. Odedor. Bien. Fino. Sí. ¿Cómo confirmar algo? Plomo, vamos. Persona de pienso preocupado. Está triste porque no le pasó algo. Y mucho, bastante. Bastante gente. Bastante. Bastante. Fastidio. Coquetear. Coquetear. Vamos a atacar. Directo, vamos a contestar en directo. A generación grande. Embusteo. Mentiroso. Hablador. Que no se para de hablar. Una persona, no se para de hablar. Lambón. Coño. Tampoco miedo. A la bola. Broma. Chiste. Bien. Bien. Bueno. Próximo día. Por supuesto. De bola. Bravo. Arrancho. Gente que comprar algo y vender. Bachaquero. Bachaquero. Banana. Camburo. Niños. Carajito, chau, chamito. Una expresión. Wow, expresión, wow. Conchade. Conchade. Hacer amor. Tirar. Asustado. Cagado. En palomitas de maíz. Cotufa. Cuidar. Cuidar cosas. Mocca. Mosca. Ah, mosca. Hay algo diferente. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bravo. Arrancho. Arrancho. Gente que comprar algo y vende cosas más costosas. Estafador, ladrón. Banana. Guineo. Guineo por allá. Niños. Carajito, niños. Guineo. Una expresión como wow, sorpresa. O como... Una como... Verga. Que molleja. Hacer amor. Guineo. Asustado. Cagado. Palomitas de maíz. Cotufa. Gallitos. 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 Guineo. Y cuidar mosca. Cuidar cosas. Cuidar cosas. Cuidar bolsador de ahí. No. Por supuesto. Claro. Bravo. Saray. Hay gente que comprar algo y venden carros más carros. Baja que él. Banana. Cambu. Niños. Carajitos. Una expresión como wow, una expresión wow. Bebe calor. Hace amor. Chauno. Asustado. Cagado. Palomitas de maíz. Cotufa. Cuidar cosas. Cuidar. Pendiente. Por supuesto. Claro que sí. Bravo. Arrecho. Gente que comprar algo y vender macarro. Eh. Un ladrón. Estafador. Lambucio. Obviamente. Banana. Tambur. Niños. Carajitos. Una expresión como wow, una expresión wow, verga. Hace amor. Hacer el amor. Cingar. Cingar. Pullar. Coger. Asustado. Cagado. Palomitas de maíz. Cotufas. Cuidar cosas, cuidar. Cuidar cosas. Mosca ahí. Mosca con esa vaina ahí por favor. Mosca. Por supuesto. Está muy de acuerdo. Ok. Bravo. Bravo. Arrecho. Gente que comprar algo y vender caro. Más caro. Es un machacero. Es un machacero. Un machacero. Camburseicio. Camburseicio. Cambur. Niño. Chamo. Chamo. Una expresión wow, sorpresa. Coño mira. Hacer amor. Hacer amor. Piral. Cifra. Asustado. Nervioso. Nervioso. Ah ok. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Eh. Cotufa. Cotufa. Cotufa del de Magallanes. Te acuerdas? Ajá. Sí. Cuidado. 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 Cuidado esa vaina. Cuidado esa vaina. Oh. Estás pendiente. Muchos problemas. Hay que cuidarse. Ajá. Pendiente. Otro día. Gaseosa. Refresgo. Bueno. Depende. Mala suerte. Mala dicha. Cansado. Mamado. Sandía. Patilla. Qué decepción. Qué bolas. Papaya. Lechosa. Malacuyá. Pachita. Hace frío. Llevo pacheco. Y la última. Shimoso. Sapo. No. 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 Bájole. Pachita. ¿Papa? Hechoso ¿Maracuyá? Maracuyá Pachito, pachito ¿Hace frío? No huevo, no hay frío ¿Cimoso? Mojonero Ah, también. Gracias paisa Está bueno, gracias, gracias ¿Gaseoso? Refreso Bueno Está bello, bello Está bello, bello Mala fuerte Salado Cansado Mamado Sandía Patillas ¿Qué decepción? Decepción, para mí ¿Papaya? 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 ¿Malacuyá? Pachita ¿Hace frío? Pacheco ¿Cimoso? Está pendiente de una paja Está bien, gracias Bello, bello, bello Gracias, caballito Gracias Está bueno Este representa una generación 30 Gaseoso Refresco Bueno Algo bueno Bello Algo... Algo bueno Sí, sí, bueno ¿Mala suerte? Salado Cansado Mamado ¿Sandía? Patilla ¿Qué decepción? Defección Defeccionado Defeccionado Es lo mismo Me decepcionaste ¿Sabes? ¿Papaya? Lechosa Lechosa ¿Malacuyá? Parchita ¿Hace frío? Verga, está haciendo pacheco ¿Cimoso? Salido ¿Salido? Sí Oh, está bien Chimoso Tú se le salido Algo que no te interesa Entonces tú, mamá, ¿qué pasó? Se le salido Oh, está bien Gracias 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 Gaseoso Gaseoso Refresco Bueno Bueno, ¿qué es refresco? No, no, el bueno de esta palabra Bueno, o sea, bueno Otra manera que decir bueno Bueno, 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 bueno Está bien Está bien Mala suerte No tiene suerte No tiene, obviamente Y hay Extra cosas, entonces Frases como Doble sentido Algo ¿Cómo? Doble sentido Chinazo Chinazo Sí Chinazo Ajá ¿Te explico un chinazo? No, yo no sé Yo nunca uso chinazo No, es que no se use Eso nace ¿Me entiendes? Pues por lo menos Estamos jugando FIFA Ajá Y estamos jugando tú y yo Y siempre Ah, sí Porque yo soy malo Aunque yo no quiero nada más Yo soy de Japón Exacto Exacto Bueno, estamos jugando FIFA Y yo le pegué lo a Alon Y hago un gol y tú digas Ay, me lo metiste justo en el ángulo Suena raro, ¿verdad? Suena feo Suena feo Suena feo Sí Así sucesivamente Ok Exacto Gracias Siempre aprende algo Gracias, gracias A mí me gusta como hablar gente Porque siempre aprende algo Gracias, gracias Ajá Y obviamente Cada persona tiene diferentes coloquiales Claro Porque diferentes lugares Como dice acento en todas las cosas Pero Maravilloso para saber eso, ¿no? Yo quiero saber poco a poco Aprender ahora mismo Mira, esta cuarentena Y nosotros estamos aquí venezolanos Mi país no está aquí Entonces Poco a poco sacar algo de Venezuela Bueno A mí me encanta conocer más de Venezuela Y gracias por verlo Y espero que disfrutaste Y nos vemos en el próximo video